En cápsulas pasadas revisamos las tres definiciones más usadas sobre las fake news, hablamos de las propuestas del diccionario de Collins, del de Cambridge y por supuesto de la de Marc Amoros. En las tres explicaciones vimos a grandes rasgos que las fake news son información falsa que es diseñada para hacerse pasar como una noticia producida por los medios de comunicación, pero con la clara intención de perjudicar la reputación de una persona, de una institución, de un gobierno e inclusive de un país. Tras estas explicaciones propongo seis características que permitirán identificar, comprender y diferenciar a las fake news de la desinformación. ¿Y qué son? 1. Las fake news pueden ser elaboradas por cualquier persona que tenga acceso a internet mientras que la desinformación no. Esta era elaborada por personas del gobierno y tenía acceso a los medios tradicionales de comunicación, lo cual dejaba en pocas manos la construcción de la información falsa. Un elemento que debemos destacar es que con la llegada de internet los medios de comunicación tradicionales perdieron la facultad de ser encargados de construir la agenda mediática y la mediación entre emisores y medios de comunicación. En la actualidad los políticos ya no requieren tanto a los medios tradicionales para llegar a sus seguidores, porque pueden llegar sin la necesidad de un medio de comunicación de por medio. Esto propicia también que cualquier persona pueda formular sus propias narrativas y por lo tanto sus propias noticias. Ha generado entonces que la sociedad asuma el papel de periodista ciudadano, aunque no cuente con la formación para el tratamiento, presentación de la información. En la siguiente cápsula hablaremos de las demás características que tienen las fake news. Síganos.